¡Suscríbete al canal! Una cantidad de fanáticas que los han estado esperando en el Aeropuerto Internacional del Alto para poder recibirlos, pero también para la firma de autógrafos, sacarse una fotografía. Importante los detalles que estaremos conociendo a continuación o junto a Andrea Morales, quien es jefa de prensa de FM Rock Producciones, que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, gracias por el espacio, primero que nada, y un saludo muy grande para toda la gente que nos está viendo. Gran expectativa, muchísima emoción la que existe. Sí, bueno, esta es una banda que ha sido emblemática justo en la etapa de nuestra adolescencia, en algunos casos de la infancia de muchos, entonces hay una expectativa bien grande respecto a lo que es este concierto. Hay muchas personas que no se ubican tanto del nombre de la banda, pero en cuanto escuchan esta melodía... Ya se ubican. ...se dan cuenta de quiénes son. Me decías que llegaron en la madrugada, y pese al frío que hace a la hora también, una gran fanaticada se trasladó hasta el Aeropuerto Internacional del Alto para poder recibirlos, y ellos, la emoción también que deben haber tenido al ver la cantidad de seguidores que tienen en La Paz. Sí, en realidad no son solo de La Paz, han llegado comisiones del interior del país y también del exterior. En el aeropuerto estaba incluso un grupo de fanáticos de Perú. ¿Ah, sí? Sí, porque en Perú no van a tocar, están solo en cinco países de Latinoamérica. ¿En cuáles están? Están en Chile, en Ecuador, en Argentina, en México y Bolivia. Y ahora es el turno de Bolivia. ¿Y el recibimiento que les dieron a ellos? ¿Conoces cuál es? ¿Conoces cómo ha sido? ¿Qué es lo que ellos han pensado? ¿Qué es lo que ellos dijeron? ¿Se esperaban este recibimiento? Bueno, ellos estaban viniendo a ver qué onda en Bolivia. O sea, si realmente tienen fans, yo creo que han comprobado que sí, que tienen una gran cantidad de fanáticos. Hay varios videos en redes sociales, si es que quieren verlos, pueden buscar. Salieron y la gente se lanzó sobre ellos. Y bueno, firmaron unos cuantos autógrafos, sacaron unas cuantas fotos, pese a que llegaron a las tres y media de la mañana. ¡Masadísimas! Y claro, y la gente esperó desde las dos de la mañana, creo, en el aeropuerto, ¿no? Para verlos. Y para recibirlos y poder tener una fotografía con sus artistas favoritos. Ahora, es importante, ya estamos a horas, a las 20 horas ya es el concierto. O sea, ¿a qué hora se estarán abriendo las puertas? ¿Cuáles son los costos de las entradas? ¿Aún hay entradas? Bueno, teníamos una tanda de entradas con descuento, pero ya se nos terminaron, así que ahora van a tener que comprarlas en el precio normal. Tenemos las de General, que están a 250 bolivianos, VIP, que están a 450 bolivianos, y Premium, que están a 600 bolivianos, que son más adelante. Todavía nos quedan unos cuantos backstage, que tienen un costo de 1,200 bolivianos y tienen un pase de acceso total para que puedan entrar a ver el armado del escenario, pueden estar todo el día hoy en el teatro, y van a poder estar en la parte de camerinos. ¿A partir de qué hora ya se abren las puertas del teatro? Las puertas se van a abrir a las 8 de la noche. Vamos a tener como teloneros a los Jimmy James, que es una banda paseña. Y el show de Erasmus va a empezar alrededor de las 9 o 9 y media de la noche. ¿Y cuánto tiempo de duración va a tener? El set list es de aproximadamente 16 o 17 canciones, así que es más o menos una hora y media. Todo el repertorio para poder cantarlas y corearlas también junto a ellos. Sí, esta gira en realidad es el Dark Matters, que es presentando el nuevo disco de la banda, que tuvo 5 años de inactividad, y presentó este disco el año pasado, en octubre. Y van a tener canciones del nuevo disco, pero obviamente también tienen los grandes clásicos que todo el mundo quiere escuchar. Y ahora con todo en nuestro país. Sí. Las entradas todavía se las puede adquirir, incluso hasta este momento, por ejemplo, hasta las 20 horas, también hay oportunidad de poder adquirir nuestra entrada y garantizar nuestro ingreso. Vamos a tener entradas, hasta que se nos agoten, en las boleterías del Teatro Al Aire Libre. Así que incluso cuando abramos puertas es posible que puedan conseguir su entrada. ¿Conferencia de prensa? ¿Se tiene prevista una conferencia de prensa? ¿Está confirmada? Está confirmada la conferencia de prensa a las 11 y media de la mañana en el Salón Bacará del Hotel Presidente. ¿Y ahí donde también se pueden trasladar? ¿Es una conferencia de prensa al público abierto también? Es solamente para medios de comunicación. Para medios de prensa. Sí, pero la gente puede estar atenta a todos los medios de comunicación para ver en vivo la conferencia. ¿Dónde están alojados ellos? En el Hotel Presidente. En el Hotel Presidente. Y debe haber un montón de fanáticas ahí afuera también en puertas esperando poder verlos unos instantes. Yo escuché que había algunas personas que querían quedarse en carpas haciendo vigilia afuera del hotel. Ayer fuimos a ultimar detalles al Teatro Al Aire Libre a eso de las 8 o 9 de la noche y ya había carpas haciendo fila. Gente de miedo ya. Sí, es cierto. Ya desde hace días atrás había gente ya que estaba pasando la noche para estar adelante en primera fila. Una vez más, por favor, ¿dónde podemos adquirir las entradas y cuáles son los costos para todas aquellas jovencitas, sobre todo a todas aquellas fanáticas que están a la espera del concierto que va a ser esta noche a partir de las 20 horas, para que puedan trasladarse, no quedarse fuera, poder disfrutar de sus artistas favoritos, poder verlos de cerca, aprovechar que están visitando por primera vez en nuestro país. Y bueno, están a la conferencia de prensa también, pueden estar fuera. Sí, bueno, reiterarles que pueden encontrar sus entradas en las boleterías del Teatro Al Aire Libre. En este momento ya están abiertas al público para que la gente pueda ir. También podrían comprarlas por internet por todo TIC, si es que no tienen chance de ir hasta las boleterías ahorita. Y también podrían hacer un depósito bancario. Justo ayer nos llamaba una persona de Sucre que nos dice, yo voy a llegar rato antes al concierto, directamente al concierto. Entonces puede hacer un depósito al número de cuenta de Gustavo Tobar, que es el gerente general de la empresa. El número lo pueden encontrar en la página de Facebook de FM Rock Producciones o en www.fmrock.org. Y una nueva modalidad, ¿no? Más fácil también poder hacer directamente el depósito. Claro, y con su reversivo del banco se acercan a la boletería, aunque sea rato antes de abrir las puertas y se les va a hacer el caje por su entrada. ¿Recomendaciones para esta noche? Bueno, abríguense porque está un poco de frío y nada, toda la buena onda. El Club de Fans ha pedido que lleven banderas de Bolivia porque la banda siempre se saca una foto con todo el público de atrás para sus redes sociales, entonces para que se vea nuestra bandera y el apoyo que nosotros tenemos. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio, espero verlos en la conferencia de prensa y esta noche en el Concilio. A las 11. A las 11 y media de la mañana. 11 y media, muy bien. Muchas gracias por tu visita, ha sido un gusto que nos estés acompañando a Teatro al Aire Libre esta noche. A partir de las 20 horas usted podrá disfrutar de este espectacular concierto entre 16 y 17 canciones, las cuales también las podrá corear, las podrá cantar, las podrá bailar y disfrutar un momento diferente junto a la persona que usted más quiera. Muchísimas gracias y que sea un éxito total. Muchas gracias. 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 Gracias.